hola queridos amigos de ay yo que se exploten esto bobo hoy no me tocaba baño pues ni modo al huevo te va a tocar baño al huevo te va a tocar baño tu huevo se cayo encima de ti eres malo para los chicos huevo 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 es un pollo es un pollo disfruten esto parece un niño chico eres un bebe no tienes forma de nada tu cabeza sonrisa te parece tu mamá te parece tu mamá mi mamá me has dicho me has dicho a tu piel ay te preocupes te preocupes te preocupes a mi aunque pero no voy a asistir a decir mi mamá lo están disfrutando que huevo quisiera decirte que estoy disfrutando o no porque yo soy un poco y me recopio te pareces te pareces te pareces te pareces que me han pasado muy desconocidas que me han sido gato por hace 5 años y vamos a hablar de él si te pareces si te pareces niña digámosle juntos a cosa luces si 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 díle a él luces no a mi no me digas luces 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 a él a él a él a él a él a él ¿Dónde compraste el robo? ¿Tú has dicho quién me lo regaló? El producto... El producto... Apéstate Tú también apestas Nos compramos en el... Limpialo, Jenny, limpialo Limpialo, limpialo No, limpialo a él Mira, a él limpialo Esta cosa ya hay que comprar ¿Den las piezas? Sí, sí, sí Tengo hue... Tengo hue... Tengo hue... Tengo hue... Tengo hue...